Hoy, 29 de junio, se cumplen los seis meses. Algo importante para remarcar en virtud de la llegada de las vacunas. Se colocaron 700.000 dosis de vacunas de lo que va del 1 de junio al día de hoy y 150.000 de segunda dosis. Creo que es un número realmente que tiene que impactar, ¿no? Conseguir una población objetivo vacunada del 100% y alcanzar hoy lo que es el 74% de la población que está inscripta marca la diferencia. Así que realmente agradecerles, ¿no? El gran esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la salud, el gran esfuerzo que se está haciendo en forma permanente, de lunes a lunes, vacunando inmediatamente, ni bien son distribuidas las vacunas. Y el objetivo es este, ¿no? Tratar de alcanzar el mayor número de santafesinos y santafesinas vacunadas, por un lado, y por otro lado, tratar de completar los que son los planes de vacunación que estaban previstos con primera y segunda dosis en virtud del arribo que tenemos. La vacunación para embarazadas ya ha estado como una población objetivo, gratificante, digamos, para nosotros. Tenemos 4.000 inscriptos desde que se inició la página para la inscripción y ya tenemos el 80% de esas embarazadas que han sido vacunadas. En el día de ayer, en la esquina encendida como único lugar que les puedo dar como referencia en este momento, se vacunaron las primeras 300 embarazadas. Es una vacuna que tiene una seguridad comprobada, tiene la prescripción del médico, están las personas anotadas en la página de gobierno y algo fundamental, entre riesgo y beneficio de lo que se ha comprobado hasta el momento, se indica la vacuna como una posibilidad de no padecer de ninguna forma grave de lo que hace a COVID. ¿Qué pasa con la gente que todavía no recibió la segunda dosis? ¿Qué pasa con los que esperan la Sputnik V, el segundo componente? ¿Se puede pensar en alguna dosis distintas de otra vacuna para suplantar la Sputnik, el segundo componente, que no estaría llegando en la medida necesaria? Se están realizando estudios. Argentina todavía continúa con el mismo plan federal de vacunación de primera y segunda dosis, primero y segundo componente para Sputnik, pero sin duda, si hay que hacer alguna trazabilidad en lo que hace a la seguridad de las vacunas y teniendo en cuenta el componente viral que puede llegar a tener alguna de las vacunas, puede ser reemplazable como han experimentado algunos otros países. Gracias.